2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Nuevamente me encuentro con ustedes. Soy la profesora María Elena Chambi, del tercer grado. Recuerden que a pesar de las dificultades, debemos seguir adelante. Hoy conoceremos un nuevo tema en el área de Comunicación y Lenguajes, que lleva de título Poesía como expresión escrita. De Nicome de Santa Cruz a Cocachos aprendí. A Cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. Tener primaria completa era zaro en mi niñez, puesto que nos sentábamos de a tres en una sola carpeta. Yo creo que las palmetas la inventaron para mí. De la vez que un zompí me apodaron Mano de Fieso, y por ser tan matapeso, a Cocachos aprendí. Juguetón de nacimiento por dedicarme al recreo, sacaba diez en aseo y once en aprovechamiento. De la conducta, mi cuento, pues para colmo de más, era mi voz general. Yo calá para la salida, dejando a veces perdida mi labor de colegial. Campeón de lingüe y bolero, rey del trompo con guaraca, mango haciéndome la vaca, en bolitas, el primero. En aritmética, cero. En geografía, igual. Dos en examen oral y tres en examen escrito. Si no me soplan, repito, en el colegio fiscal. Así terminé mi quinto al tranco, tiré el guardapolvo blanco de costalitos de harina. Y hoy, parado en una esquina, lloro el tiempo que perdí. Los otros niños de allí alcanzaron un nombre gregio. Yo, yo no supe aprovechar el colegio fiscal del barrio donde nací. ¿Qué tal, niños? ¿Les gustó mi interpretación? Espero que sí. ¿Se recuerdan cuál es el título de esta poesía? ¿Quién lo escribió? ¿Y qué nos dice este poema? Sí, sí, vamos, vamos, respondan. Sí, niños. Hoy estamos llevando el tema de la poesía. Esta poesía llevaba de título A Cocachos Aprendí. Y fue escrito por el poeta, escritor y periodista Nicómedes Santa Cruz, que nació en Perú. Él, por circunstancias de la vida, tuvo que dejar la escuela y dedicarse a trabajar. Ya muy joven, él empezó a luchar incansablemente por defender los derechos de su identidad. Él pertenecía a la identidad afroperuana. Entonces, desde muy joven, él luchó incansablemente. Y bueno, niños, este poema nos dice que debemos estudiar, que debemos aprovechar todo lo que tenemos. Tenemos escuelas, colegios, universidades y una familia. Y si no tenemos una familia estable, pues debemos luchar como unicome de Santa Cruz para seguir adelante y ser hombres de bien. Entonces, niños, las poesías nos ayudan a transmitir sentimientos y pensamientos. Bien, niños y niñas, hoy conoceremos qué es la poesía. La poesía es un género literario que se caracteriza por ser la más delicada manifestación por medio de la palabra. Las poesías transmiten emociones, sentimientos, entorno al amor, la belleza, la vida y la muerte. Los textos poéticos se denominan poemas. Para escribir un poema debemos conocer su estructura, o sea, sus partes. Lleva un título, tiene versos, estrofas, rimas y también lleva el nombre del autor. Vamos a leer este hermoso fragmento del poema de Óscar Alfaro que titula Rondas de Paz. Óscar Alfaro fue un poeta boliviano, tarigeño y que escribió hermosos versos para los niños de Bolivia. Leamos, rondas de paz, contra la muerte y la guerra, blancas rondas de escolares, envuelven como collares el globo azul de la tierra. Son los chiquillos felices que ignoran las distinciones de razas y religiones, de credos y de países. ¡Qué hermoso, ¿verdad? Con la ayuda de este fragmento vamos a identificar las partes del poema. Primeramente tenemos el título. En esta oportunidad lleva rondas de paz. También tenemos al autor, Óscar Alfaro. Luego, continuamos con lo que son los versos. Estos están escritos en renglones o líneas cortas. Forman los versos y se escriben uno debajo de otro. También tenemos un punto que se escribe al final del último verso. Esto permite que separemos de los otros versos y formemos las estrofas. Las estrofas son el conjunto de versos que se escriben en un poema. También tenemos a lo que son las rimas. Las rimas son sonidos semejantes que tienen las palabras en la última sílaba de cada verso. En esta oportunidad tenemos muchas palabras que riman, como felices, países. También está escolares, collares. Finalmente, escribimos todo lo que hemos aprendido. ¿Qué llevaba este poema? Llevaba un título, el nombre del autor, los renglones o líneas cortas que se presentan a los versos. También lleva un punto en el último verso. Y forman también estrofas. Y finalmente tenemos que tomar en cuenta que llevan rimas. Les presento a su compañero Jacob Martínez Rebollo. Es de la unidad educativa Eduardo Avaroa del distrito de Guanumi. Él es un niño escritor. Le encantan los poemas. Y cuando le preguntamos qué es lo que hace para inspirarse y escribir los poemas, él nos dice lo que siento expreso en palabras. Desde kinder ya le gustaba a él los poemas, pero que desde primero de primaria ha empezado a escribir pequeños versos de poemas. Y adivinen, la mamá es quien ayuda a Jacob a escribir estos poemas. Y dice él que se imagina el panorama de lo que recita. ¿Quieren conocerlo? Pues lo tenemos acá para que pueda declamarles un poema que él escribió. Atentos. El nombre de mi poesía es Soy minero, autor propio. Soy minero porque nací en cuna minera, bajo las faldas del seso Pasoconi, como mi padre y mi abuelo que fueron mineros. Soy minero, lo digo con orgullo, porque llevo en mi sangre la valentía y la fuerza de un minero. En mis jornadas de trabajo, dentro del socavón tan oscuro y profundo, solo guiado mi camino por una pequeña linterna. Muchas veces me siento caminar en un desierto oscuro, solo con la esperanza de encontrar el anhelado estaño. Soy minero, valiente y fuerte, con las manos agrietadas, rostro delgado y pulmones desgastados. Mi único compañero en este socavón tan oscuro es mi valor, también mi coca y cigazo. Sé que la silicosis pronto me llevará, pero es el destino de un minero. Gracias. Muy bien, Jacob. ¡Qué linda poesía! Esta poesía fue dedicada seguramente a todos los mineros guanuneños. ¡Felicidades! Niños, niñas, las poesías expresan sentimientos que nacen del alma. Muchos poetas escribieron hermosos poemas. Estas poesías, ellos lo expresaron a través de sus vivencias culturales, a través de su identidad. Y, por medio de ellos, nos han empezado a hacer entender, a hacer valorar, a amar, a crear también y a soñar. Entonces, niños, estas poesías y estos autores nos transmiten estas vivencias y lo han expresado a través de la escritura. Y para escribir un poema, es importante que nosotros recordemos lo que hace un momento acabamos de ver, de que se escriben a través de líneas cortas, versos, estrofas, rimas. Lleva un título y también lleva el nombre del autor. Entonces, niños, valoremos a nuestros autores bolivianos y a los autores internacionales. Aprendamos de sus poesías para expresar los sentimientos. Bueno, niños, es momento de trabajar en los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación. Nos vamos a ir a la página 82 y 83. Ahí vamos a poder reforzar lo que acabamos de aprender. Tenemos que hacer actividades de reflexión, de creación de rimas y otras que nos van a ayudar a poder escribir un poema. Es un reto para ustedes. Yo sé que lo lograrán. Así que todos, niños, ¡a trabajar! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres. 20 00 mientras tener una operación no tenía que tener una mirada en las redes como vuestros. 20 00 the Targaryen 21 00 20 Gracias por ver el video.